Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy, muy, muy buenas tardes. Estamos como todos los domingos compartiendo con ustedes nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nosotros queremos traer siempre lindas, lindas, hermosas propuestas, queridos jóvenes y querida familia. Porque siempre decimos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces tú vas a ser, a ver y a lléva, a pé en tu ponaje. Porque aquí hay lindas propuestas, como siempre, de otros jóvenes que también estamos mostrando tanto los talentos, las cualidades y aquellas cosas que también, de acuerdo a esas cualidades que tenemos, tenemos que desarrollar. Hoy estamos aquí con el director del Instituto One to One, es un centro académico para estudiar inglés, One to One. Entonces, él mismo se va a presentar y ya nos dice enseguida a ver cuál es la propuesta para ustedes, queridos jóvenes, durante este año también 2020, que sería muy interesante que nos pongamos las pilas, porque siempre hay que hacer algo lindo en la vida, en la familia y ofrecer también esas cualidades a otros jóvenes, a otros compañeros. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, padre. Muy bien, bienvenido. Muy contento de estar acá. Tu nombre, decirnos un poco, presentarte un poco, así te conocemos y después vamos a ir conociendo un poco tu propuesta. Soy César Augusto Fretedablos. He creado una consultora de idiomas llamada One to One hace 18 años en Paraguay. One to One nace, padre, como una necesidad abrumadora del mercado local. Que me estabas pidiendo a lo diferenciado, lo más dirigido en cuanto a lo que hay inglés en Paraguay. Ya. Como vos sabrás, padre, cada joven que nos ve, cada televidente tiene una necesidad específica en inglés. Y One to One lo que hace es crea el programa de acuerdo a tus necesidades. El inglés de lo que vos quieras. Claro. Como vos sabrás, tengo entendido que vos también hablas inglés, padre. Un poquito. A literal, a literal. Cada persona quiere algo en inglés. Ya sea para un puesto laboral, ya sea para una beca, ya sea para las redes sociales. De acuerdo a tus necesidades, One to One va a crear el curso que vos quieras, padre. Ya, o sea que ustedes ahí, César, están mirando de acuerdo también al progreso o cómo viene el alumno. Así es. Si el alumno o el joven ya tiene una base de inglés, le tomamos un examen de nivelación que dura 45 minutos, tanto oral como escrito. De acuerdo a ese examen, vemos en qué nivel está el postulante y le ponemos uno de los grupos que tiene One to One. Claro. Ahora, decime un poco, César, porque yo, por ejemplo, ya que me dijiste algo de inglés, llegué a estudiar la inglés, ¿verdad? Y entonces, justamente lo primero que hacía era un test, con muchas preguntas y varios niveles, ¿verdad? Así es. Entonces uno va escribiendo ahí hasta dónde llega. Sí, el chico. Exactamente, el chico, ¿verdad? Pero una vez yo, no sé, yo alguna vez se me dijo, le decían nomás sí o no, ¿verdad? Y me parece que una vez me fui demasiado adelante, pero me fui apenas a entender para ver. Esta cuestión de los test, ¿cómo funciona? La realidad es que el test se hace escrito, también oral, también hace una parte de escritura, hay una parte auditiva donde van a escuchar el inglés y de acuerdo a lo que vos escuchás, va marcando la selección múltiple, A, B, C o D. Sí, sí, sí. Y de acuerdo a eso, va moviendo el nivel. Y también va moviendo en qué tiempo querés estudiar inglés. ¿Para qué querés estudiar inglés? ¿En qué tiempo? Y tratamos nosotros de cubrir esa necesidad que ese joven o esa persona se acerca, one to one. Porque hay personas que quieren saberlo en un mes, en dos meses. Claro, 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 claro. No hay magia, el inglés no tiene una magia. No somos de every corporate people who speak English. Es un proceso, es un proceso como siempre digo, ¿verdad? Pero lo más importante es que te guste el idioma. Sí, sí. Que te guste y ame el inglés, porque el inglés hoy en día es fundamental para tu día. Y te da la seguridad que en cualquier lugar del mundo en el viaje, si se da inglés, tenés la seguridad que alguien te va a tener. Sí. Sí, sí, sí me puedo decir eso que vos estabas diciendo. Pues yo suelo escuchar ahí en la... Y muchas veces los jóvenes o cualquiera de nosotros caemos en la publicidad y dicen, venga, sin esfuerzo. Sin esfuerzo, en un mes. Dicen, ay, exacto, aprenda inglés sin esfuerzo, en un mes. O alemán o lo que sea, cualquier idioma, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ya pude, ¿verdad? O sea, digo yo, no sé. No, eso es vender humo. ¿En serio? Nosotros somos muy realistas, papá. Es un proceso. Ya. Hemos tenido jóvenes que vinieron con ninguna base de inglés y en cuatro meses los jóvenes ya manejan el saludo, se pueden presentar, manejan el horario, los días, el abecedario, los números. Entonces, en cuatro meses voy a manejar todo lo básico del inglés. Y luego vas avanzando un poquito más, manejar los tiempos del pasado, del presente, del futuro. Hasta que te convertís en una persona fluida en inglés, donde ahí sí ya empezabas a soñar en inglés y un día te levantas y dices, good morning. Perdón, estaba nomás pensando en inglés. Si quieres. No, nada, good morning. Ya estás soñando en inglés. Please, please, me voy a beber coffee en la mañana. Y de verdad se logra eso porque ya no estás traduciendo en tu mente. Ya inconscientemente ya estás soñando y empezando en inglés. Claro. Una cosa, hablando de eso, César, porque yo estuve mucho tiempo en el extranjero. Primero nosotros enseñábamos en italiano, pero después teníamos que pasar al inglés. Y eso que vos estás diciendo, cuando vos comenzabas a pensar y tenés que, cómo tengo que hacer, hasta cómo tengo que saludar. Uno cuando se bajaba, eso era por primera vez. Entonces, cómo yo le tenía que decirle y ya, va, de verdad. Pero después eso se vuelve tan espontáneo, ¿verdad? A la medida en que uno va practicando y va entrando en eso. Que al revés después, ¿verdad? Yo cuando volví al Paraguay alguna vez, algunos me decían, está ahí, estamos en Paraguay, va, de verdad, de verdad, de verdad. Al revés, ¿verdad? Entonces, como diciendo, va, el ay, ya, pues, terey. Me hacían el bullying. Yo también fui parte del bullying en eso. Inclusive hoy en día, la gente que sigue mis redes sociales, pues yo publico solo en inglés. Ah, ya. Dice, ¿por qué lo publicás si viví en Paraguay en inglés, verdad? Claro, claro, claro. Pero algo que yo lo hago en forma natural. Claro, claro. Como vos sabrás, padre, yo nací bien en el exterior. Ajá. Nací en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Tuve la ventaja de que mis padres fueron diplomáticos. Entonces, nací hablando en inglés. Claro, claro, claro. De ahí nace la vocación del idioma inglés. Claro, claro. Me siento bendecido por Dios porque a los 17 años descubrí cuál es mi talento y cuál es mi don en esta vida, que es la enseñanza del idioma inglés. Claro. Y cuando veo a los jóvenes transformar sus vías en cuanto a lo que es en inglés y pueden traducir una música, pueden ver una película y entenderlo bien. Claro, claro. De traducir nada, no tiene precio. Es algo muy gratificante. Claro, eso es lo que yo estaba diciendo. Esa era una cosa gratificante, verdad? Porque antes yo recuerdo cuando era chico, joven o lo que sea nuestro inglés, cuarto curso, quinto, sexto, era en aquel tiempo, verdad? Entonces, en donde toda la película en inglés. Claro, con el subtítulo, verdad? Pero claro, evidentemente muchas veces nos traduce realmente lo que te está diciendo, verdad? Sobre todo las comedias, porque... Y claro, es los chistes. Veo que la gente se ríe en el cine. Yo ya no entiendo de qué la gente se ríe porque ya no es simpatio. Claro. Pero si vos lo escuchás, te vas a reír porque ya vas a entenderlo mejor. Claro, no. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pero una experiencia muy interesante. Bueno, entonces estamos nosotros aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy de una forma especial hablando aquí con el creador, o sea, el iniciador de este centro de inglés, One to One. Él es César Augusto, eh? Fretes Dávalos era, veis. César Augusto. Entonces con esta experiencia muy interesante. Vamos a seguir conversando más sobre algunos otros elementos, no solamente sobre metodología, etcétera, sino que sobre los valores, verdad? Porque lo que nosotros queremos transmitir siempre a través de Jóvenes para los Jóvenes es despertar los talentos, las cualidades que tienen nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestra familia. Y eso es lo que hoy César nos está trayendo como propuesta, verdad? Así es. Bueno. Yo estoy seguro que cada joven que nos está mirando en este día tiene un talento, tiene una vocación en su vida. Y si One to One de alguna manera en inglés es parte de tu vocación, te invitamos a que nos conozcas un poco más. Porque te puedo asegurar que te va a abrir tu mente, el mundo, y vas a ser lo que se llama un chico del mundo. Claro. O sea, porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado, tenemos las redes sociales, tenemos la tecnología, y no podemos estar ausentes de eso. No podemos estar ausentes de eso. Y hoy en día más todavía en las redes, verdad? Sí, sobre todo en las redes sociales, en Google o en lo que sea que vos entres, si sabés en inglés, yo te puedo asegurar que te vas a sentir mejor contigo mismo, verdad? Claro. Pero lo más importante, como siempre digo, es que te guste el idioma. Claro. ¿Por qué? Porque en la vida hacemos las cosas que nos gustan, verdad? Bueno, vamos a volver un poco sobre eso enseguida, verdad? Pero vamos ahora al corte con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Confía en el tiempo en que Dios obra. Confía en el tiempo en que Dios pondrá. Confía hermano, pero ahora. Confía, no te arrepentirás. Confía, no te arrepentirás. Pues la voluntad de Dios supera expectativas. Pues es el que ordena tu vida. Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedirás Y vivirás con amor todos tus días Entrega lo que sueñas en sus manos Sus designios son perfectos, lo verás Entrega tus problemas en el altar Cuando menos lo esperes, Él va a obrar Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es Él quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedías Y vivirás lleno de amor todos tus días Y vivirás lleno de amor todos tus días Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino Ya no esperes más porque este es tu lugar En la UC para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Esta es la historia de María La sequía le arruinó su chacra María no se rindió Y quitó un crédito en medalla María aprendió con nosotros Sobre cómo administrar mejor su dinero Hoy venden cuatro ferias de la zona Y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito Algunos dicen que fue un milagro Yo, yo creo que fue María Medalla milagrosa Mi cooperativa Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandeyera Ñe Presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico modular Ñandeyara Ñe Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañe Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nosotros tenemos hoy la visita especial del creador por una parte aquí en Asunción en Paraguay De este centro académico para estudiar inglés One to one Y él es César Augusto en Fretes Dávalos También su papá Tu papá era muy conocido, era diplomático me dijiste Tu papá era muy conocido, era militar Militar Era diplomático en la General División Fue heredado militar y luego fue embajador de Paraguay en Sudáfrica Como militar, él ya estaba en Paraguay o fue ascendiendo diplomáticamente Ya estaba como militar en Paraguay Y después fueron hacia el exterior, diplomáticos Yo nací en Washington Ah, vos naciste él ya Me pasé casualmente a 42 años, mi mamá tenía 19 años ¿En serio? 23 años casado No me digas En serio Y bueno, nací en Estados Unidos De ahí, bueno, nace mi vocación por el inglés Es un idioma que yo nunca lo estudié ¿Y dónde estuvimos? Habíamos alguna curiosidad interesante ahí Porque claro, entonces aquí podemos decir Yo también recuerdo en algunos institutos, ¿verdad? Porque yo estudié primero en Irlanda Pero una pronunciación bien difícil Irlanda, el irlandés, ¿verdad? No sé si conocés ese inglés de Irlanda Bueno, y después está el de Londres, ¿verdad? O sea, de Inglaterra El británico El británico, pero de Londres De Londres, ¿verdad? Porque ellos otra vez tienen Wales Después tienen otra vez ya Scotland O sea, los cinco y son diferentes, diferentes las pronunciaciones Si llevan una venda y guay, ¿verdad? Pero después uno, claro, escuchando Pero ese de Londres Clarísimo Limpísimo Hay una pregunta que siempre me preguntan ¿Cuál es la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano? Exactamente Yo siempre le digo a los jóvenes que es como un auto y un tren ¿En serio? El inglés británico es como un tren Que solo se mantiene un carril Y no se puede más modificar Ya En cambio el inglés americano es más como un auto Tiene mayor libertad de movimiento Interesante Che, pero hay algunos chistes un poco medio duros Con respecto al inglés, ¿verdad? Sí ¿Dónde nace? Dice, ¿dónde crece? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuál es la mejor? ¿Dónde muere? ¿Dónde lo entierran? Dice Porque el inglés es tan amplio Nosotros de One to One usamos un inglés universal Usamos lo que se llaman los libros británicos Pero le enseñamos a hablar el inglés americano Entiendo Entonces independientemente de donde la persona viaje Ya pueda entender mucho mejor el inglés Claro, claro Porque eso es importante, ¿verdad? Totalmente Porque algunas veces Es interesante A mí lo que más me costaba, recuerdo Era la cuestión auditiva La parte auditiva Pero, porque justamente te estaba diciendo Que yo comencé a estudiar inglés en Irlanda En Maynuth En Maynuth Bueno, cerca de Dublín Y entonces, pero ellos pronuncian bastante Muy difícil La R La R ¿Verdad? Verdaderamente es muy fuerte Nosotros en One to One trabajamos mucho con la pronunciación En serio Y sobre todo Hacemos mucha repetición Por ejemplo, tenemos la palabra que muchos jóvenes dicen Interesting Interesting Ahí está Interesting Ese, por ejemplo, ¿qué sería? Ese sería el americano Interesting Pero que el americano me di cuenta Que tiene mucho de influencia del irlandés Había sido Ah, mira Sí Porque los irlandeses tienen un poco Es la R, ¿verdad? Con la vocal, etcétera, etcétera Así no El trá Así, ¿verdad? Lo importante es no perder la vergüenza Y poder hablarlo Y practicarlo Porque a veces somos un poco tímidos De hablar Hablando de eso Pero este era otro idioma Era el francés Este, no Íbamos al Era la alianza Francesa Y lo primero que recuerdo Que la profesora nos decía El primer diálogo Dice Ustedes ahora Cuando van a estudiar en su casa A practicar lo que nosotros aquí les damos Porque practicaban mucho también En pronunciar Nosotros teníamos que practicar la pronunciación Y la escuchar Esos dos eran muy importantes Después la parte gramatical Evidentemente Y entonces Nos decían Tienen que ponerse frente al espejo Frente al espejo Y mírense, dice, ¿verdad? Y entonces ahí Y hablar Y hablar ¿Vos sabés que la primera vez Yo me miré ahí con toda la boca así Viste, para el francés De la risa no podía practicar ¿Qué pucha? No, pero son formas Hoy en día Que seguro los jóvenes van a saber Hay muchos apps Que pueden bajar Para practicarlo No tiene costo Hay uno que es muy bueno Y que les recomiendo Se llama Duolingo Seguro que muchos conocen ahí Fuera de cámara Acá nos está diciendo Que ya conoce Ah, sí Ya conoce ahí Nuestro amigo, ¿eh? Alexis Y es muy bueno Porque te hace recordar Te hace practicar Te hace Te hace estar más en contacto Con el idioma inglés ¿Verdad? Ya Entonces hay muchas maneras Hoy en día ya no hay excusas Tenemos las herramientas Tenemos la tecnología No, hoy en día es espectacular Tenemos todo Hoy en día es espectacular Y yo tengo dos hijos Y mis hijos dominan inglés Porque solamente en mi casa Se habla inglés En serio Y entonces Che, pero no Que en la César No hablan todo en inglés Porque hay muchos Que nuestros alumnos No saben más ni de guaranina Es que la gente joven Capta mucho más rápido Ellos tienen Claro, claro Su mente es muy Son muy creativos Yo le conocí a un irlandés ¿Verdad? Que estuvo en Paraguay trabajando Se casó con una paraguaya Y después volvieron allá justamente Y nos conocimos O sea Nos encontramos allá Cuando yo estaba Y ellos tienen cuatro hijos Y sus hijos dominan El Gaelic Que es de ahí De Irlanda El inglés evidentemente ¿Verdad? El guaraní El castellano ¿Entendiste? O sea Le enseña todito también O sea Todito Y te cambian así De uno al otro Como si fuese Y eso fue un poco Mi experiencia en Sudáfrica Como te estaba comentando Sí, sí, sí Yo estuve en Sudáfrica Durante ocho años En la época Nelson Mandela Que estaba preso La época del apartheid La época más difícil De Sudáfrica Que por tu color De piel Sí, sí, sí Te marginaban Yo estaba en una escuela Muy exigente Que me pegaban Al estilo inglés No me digas ¿Verdad? Entonces Era muy estricto Y teníamos una clase ética Y te enseñaban ¿Por qué odiarle al negro? No me digas Y vos así Te sorprendía ¿Verdad? Pero es impresionante Cómo va cambiando Después el país Cuando Nelson Mandela Sale libre En serio De ahí aprendí un poco Su historia de vida Su fe ¿Verdad? Y su convicción también De ser una persona Muy fuerte En los golpes Que la vida le dio Y salió Sin buscar venganza Si no Lo único que haría Unir al país ¿Verdad? Entonces Yo aprendí El inglés británico En Sudáfrica Y también El africans Que es el segundo idioma Que se habla ¿Y cómo es el africans? ¿Cómo es la cuestión esa? ¿Qué es lo que ellos hablan? Como nuestro yo paráfrico Así mismo Es un poco una mezcla El inglés americano Con lo que es El El De Inglaterra De Inglaterra El británico Y también un poco Del alemán ¿Ah sí? Sí Pero no es así De ellos Por decir así De su cultura ahí Es parte de la cultura De Sudáfrica Sí Ah ya Sí Y es un idioma Un poco difícil De practicarlo ¿Verdad? Pero Pero volviendo a Paraguay A los 17 años Como te dije Ahí nace Ahí nace Lo que se llama One to One Esta Esta empresa Padre Te quiero contar La historia De One to One Porque mucha gente Me pregunta ¿De dónde nace El nombre One to One? Sí Sí Como sabrán Hay un perfume Muy conocido De Two One Two De Carolina Herrera La que mucha gente Lo usa Yo lo usaba El chico Un día ese perfume Se me cae Mi besita anoche Y queda así Parado en forma ¿Aldureza? Y si vos lo miras Dice One to One No me digas Claro Entonces yo invertí Invertí los números En la letra Y nace One to One Que es uno a uno ¿Verdad? One to One Significa uno a uno Claro Y es como ponerte Un traje a la medida O un inglés a la carta Claro Donde cada persona Que se acerca One to One Dice César Quiero esto 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 Hace un check mark En inglés Porque más bien Como vos dijiste Es un idioma Demasiado amplio Así mismo Y si querés abarcarlo Todo Es muy difícil Así mismo Es difícil En cambio Si sos bueno En un área de inglés César Eso yo te quería preguntar Un poco Porque yo por lo menos Cuando comencé recién Sobre todo Eso era en Londres Ellos no me permitían O sea Yo me fui Y yo le dije Así como dice la gente En un mes Que ya quería aprender Y que ya quería hablar Esfuerzo Bueno Ya muerta la fuerza No hay problema Pero eso Ellos me decían No Aquí Me decían los ingleses No es la cuestión Dice De pensar Que porque vos venís Vos con tu profesor Porque te vas a cansar Así mismo Y después dice Cuando le escuchás Sobre a tu profesor Vos pensás Que es porque es one to one Vos vas a aprender más Porque es intensivo No dice Y alguno aquí Un profesor nativo también Exactamente Pensando que van a aprender más Exactamente Piensan que porque es nativo Y no dice Sino que Aquí es Primero tu esfuerzo Después Por lo menos para la parte La parte básica Y eso es cierto Porque después Cuando vos estás en el país Y cuando vos escuchás Porque vos escuchás Muchas pronunciaciones Entre nosotros también Nosotros nomás No nos damos cuenta En castellano Ni la gente Cada uno habla y pronuncia De una manera diferente Había sido Pero nosotros Como conocemos la base Y entonces Nos vamos adaptando Y entonces me decía eso El one to one Es muy importante Pero para comenzar Y poner la base Lo elemental Lo fundamental Pero después dice Tenés que vos procurar Escuchar Escuchar Y cuanto más alumnos son Y cuanto más diversos Pronunciaciones Uno que se equivoca Entonces vos le escuchás A ese compañero Que se equivocó Entonces vos decís No Tiene que ser de tal manera Eso como es Esa metodología César aquí Nosotros trabajamos mucho En grupos Grupales Donde hacemos Muchos casos reales Ponemos a los jóvenes En ciertas situaciones En inglés Donde entre ellos Tienen que practicarlo Por ejemplo Un día estamos perdidos En un parque En Nueva York Y uno de los jóvenes Sería el que le da Por donde tiene que ir Y la otra persona Encontrar su camino Entonces lo que hacemos Como teacher Es escuchar El diálogo Y vamos corrigiendo De acuerdo a lo que van diciendo Usamos mucho Lo que decíamos Real case studies Que significa Caso de estudios reales Donde el alumno O el participante Pueda estar en esa situación No somos 100% aburridos Con los libros Como era antes Open your books Close your books Hoy en día el sistema Ya no es así Feel your books La gente lo quiere hablar Y lo quiere hablar pronto Y lo quiere hablar bien Eso sí Entonces one to one Le ayuda al joven A lograr eso Bueno Muy bien Estamos entonces Con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos hablando Con el creador Aquí de este centro académico De inglés Que es una propuesta Muy linda Para todos los jóvenes Siempre tenemos que hacer Ese esfuerzo Y tenemos que conocer La sabiduría El conocimiento Dice que no ocupan lugar Apeño importante Podemos aprender tantos idiomas Todo depende de nuestro esfuerzo De nuestra lucha De nuestro empeño Y querer hacer bien Porque esto también Nos puede servir muchísimo Yo les puedo asegurar Nos sirve muchísimo Para hacer el bien También a tantas personas Bueno Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Escuela parroquial La Burrerita Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes En Familias Siempre nuestras propuestas de nuestros programas son Para que nuestros jóvenes, nuestras familias Verdadamente busquen valores Busquen propuestas positivas Algunas veces los jóvenes están por la calle Por ahí una cervecita aquí Que esto es que ellos justamente Porque no tienen, verdad Algo que hacer, verdad Entonces tenemos que hacer cosas positivas Y hay de todo Hay de todo Una de estas lindas propuestas que hoy Jóvenes para los Jóvenes Y por eso está aquí con nosotros Le invitamos al creador, verdad Y el que comenzó esta Academia de Inglés Y como ya hemos escuchado A César Augusto Que son riquísimas experiencias Y vamos a seguir un poco hablando César contigo De esta experiencia tuya Estando en el exterior Sobre todo Ya que naciste primero Sí En el mismo lugar, verdad De, ¿cómo le dicen? Lengua madre Al cípico luego le dicen Cuando uno nace en un país Sí, native Ah, native Native language Language Native language Exactamente Es tan interesante, verdad Muchas veces Es importante eso Es importante sobre todo Pero ya en la parte más avanzada Para los retoques Y la parte de la fineza De idioma como tal Así es El hecho de estar viviendo También en el lugar Bueno, lo que yo quisiera Preguntarte Y que puedas comentar De acuerdo A esta larga experiencia ¿Cuántos años ya de educación De enseñanza que tenés? Me dijiste César Yo tengo Bueno, empezó a los 18 A los 18, sí Ahora estoy hace 15 años Estás enseñando En la Universidad Católica Asunción ¿En serio? Ah, está Soy docente ¿Por qué estás? Ahí enseño lo que se llama Inglés técnico Para la carrera De Comercio Internacional Hay jóvenes Entonces somos colegas Yo también estoy enseñando Ahí En la parte de teología Yo estoy Sí, de Santa Libra Sí, de Santa Libra Sí, ahí estoy yo Y ahora yo voy a enseñar hebreo Hebreo voy a enseñar En este año La parte bíblica Sí, sí El hebreo de la Biblia Entonces Qué lindo Y tengo más de 25 años Estuve enseñando inglés Empecé mi primera enseñanza A los 18 años Cuando volví de De Sudáfrica Estuve enseñando Estuve trabajando para el Estado Primero tres meses Cuando me nombran Yo renuncio Y le digo al ministro Que él agradecía el puesto Pero Pero sentía la vocación Para el idioma inglés ¿En serio? Ahí Ahí me encuentro con varios jóvenes Empecé a enseñar niños Después de adolescentes Jóvenes Así uno empieza Claro, claro En la docencia ¿Verdad? Y el testimonio de los jóvenes Cómo van cambiando Es muy gratificante Y eso es lo que te quería preguntar César O sea, vos cómo le vemos Por ejemplo Que comenzar con los niños Lo que sea Después jóvenes Y luego son muy rápidos Porque uno va aprendiendo Y va como que Como esa esponja Yo le digo siempre La ventaja La ventaja hoy en día Es que ya no vienen Porque los padres Los obligan a venir En serio Vienen porque ellos mismos Buscan esa necesidad De hablar inglés Sobre todo por lo que es esto La tecnología Ya El celular El celular El celular hoy en día Es una herramienta fundamental Sí, sí ¿Qué hacemos a la mañana? Levantar Lo primero que hacemos Prendemos el celular Sí, alguien no te llamó Y vemos Y vemos que hay Entonces vienen Vienen justamente No solamente porque los padres Le piden que estudien un idioma Sino porque ellos mismos Quieren venir Claro Y eso se renota El joven que está interesado En el idioma Va a aprenderlo mucho más rápido Va a sentir Esa Esa pasión Por el idioma inglés Donde van a poder Traducir música A los jóvenes solteros Cuando salen A una chica Díganle Qué hermosa la letra Mi amor Y empieza a traducir La letra a la música Así Y da como un winner Un ganador ¿Verdad? Porque sabe Conoce la letra Le dice Qué hermosa la letra Tan inglés Que no entendí Para saber Exactamente eso Entonces ¿Qué dice? Traducime Ah El inglés Es un idioma Tan lindo ¿Verdad? Que es tan amplio También a la vez Y Y Y vas a verlo Que en cualquier situación Te es útil Sí Decime por César En este Proceso de la academia Y donde ustedes están trabajando Porque Tenemos local nuevo El local nuevo Si ahora nos mudamos Justamente Tuvimos Tu bendición Sí, sí, sí Una buena bendición Una buena bendición Tuvimos Y nos mudamos Estamos ahí Sobre Denny Roa Casi Lilio Estamos en el En el corazón De Asunción Es un lugar Muy frecuentado Inaugurando una casa nueva Donde tenemos Varios cupos Ahora en el mes De febrero Estamos lanzando Muchas promociones Vamos a ¿Cuáles son? Explica Eso para saber Vamos a ver Tus promociones Qué es lo que hacen A quienes le llaman Para inscribirse Desde cuándo Todo esto Tenemos Cursos grupales Que duran Cuatro meses Cada módulo En total Son seis módulos De cuatro meses Para llegar A un nivel avanzado En inglés En dos años El alumno Tiene ese nivel Digamos ¿Verdad? Ya Lo cual después Solo hace Conversación Para mantener Su inglés Y las personas Que tienen ya Una base de inglés Y lo manejan bien Y quieren solamente Practicarlo un poco más Claro Vienen a one to one Vamos a pulir Un poquito mal Y yo me voy a tener Mejor fluidez Y pronunciación Y ahí ya están O sea que ahora Que me estás hablando De eso César Yo medio Me siento tentado A ir a tu instituto Por lo menos Para practicar O sea que Yo en el 14 Volví Entonces ya Son seis años Y mucho guaranilla Ahora le metí Poco inglés Estoy ya casi Perdiendo mi inclina Y hay que pulir Un poquito Porque es demasiado importante Para entender Si no hay problema Pero imagínate Yo enseñaba en inglés Yo hacía todo en inglés Etcétera Pero de repente Cuando uno deja Nosotros le decimos De juru a tady O sea se te vuelve duro Cuando no practicas Es como el fútbol Yo le digo a los muchachos Si vos practicas siempre Corre Etcétera Pues chuta Mete gol Pero si no practicaste más Evidentemente Para correr Para chutar Hay que guiar Con esa mentalidad Que sí se puede Que sí van a poder hablarlo Tenemos muchos jóvenes Que vienen Diciéndome Teacher Yo odio el inglés Sí Entonces yo así Bueno ¿Por qué no lo probas? ¿Verdad? Y una vez que el alumno Lo prueba Lo intenta Va viendo Que ama el inglés Y esa gente Y esa gente que dice Odio el inglés Son los que más enamoran Después del idioma Cuando ven que En ellos Se va transformando El idioma inglés Para cualquier puesto laboral Para becas ¿Cuántas becas al exterior Perdemos por la falta de inglés? Sí Pero hay también Un examen TOEFL Algo así le llaman Sí TOEFL Que es un examen Para estudiar en la universidad En la universidad Exactamente Si uno quiere estudiar En la universidad Y se llega a ese nivel ¿Se prepara a ese nivel? Sí Se prepara Son cursos ya especializados Que se hace uno a uno Ah ya Ahí entra bien Entonces el one to one Ahí entra el one to one Y los cursos de febrero Vamos a arrancarlos Sábado de 9 a 12 O de una y media A cuatro y media O sea que ya están Este mes de febrero ya Ya estamos lanzando Tenemos cursos Durante la semana también ¿Verdad? Sí Voy a dejar mi celular Mi número Sí Vamos a poner todo aquí En la pantalla Después ellos van a poner Todo Que sería el 0981-429-606 Me pueden escribir Sin problema Si lo escriben En inglés mejor Así te entiendo Yo te escribí Bueno Entonces vamos a volver Enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De ñandeyarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Fundación Fundación Ñan de Yerañe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandi Yarañe Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transformá tus sueños En hechos UPAP Hacemos Esta es la historia De José Tenía un trabajo normal Pero un día Su esposa Tuvo trichizos Y el sueldo Ya no alcanzó José le quitó El polvo A las viejas máquinas De su padre Y empezó a fabricar Cofres de madera Entonces quitó Un crédito en medalla Para comprar más materiales Y una sierra de corte Le fue bastante bien Y ya piensa En un segundo crédito Para ampliar La carpintería Medalla milagrosa Mi cooperativa Y estamos volviendo Con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hoy tenemos la visita De César Augusto Él está Con esta Academia de Inglés Tiene ahí los chicos Jóvenes Y tenés también Una experiencia Que me contaste Fuera de cámara Que podés contar también De personas mayores Que están Entusiasmadas también César ¿Cómo es esto Que me estabas diciendo? No, y te estaba comentando Nomás que Que hay mucha gente Y los padres Que nos están mirando Seguro van a decir ¿Será que yo todavía Puedo estudiar inglés? Porque La persona mayor Piensa que ya Ya no tienen ese don Para el idioma Ya pasó el tiempo Y tenemos una señora Ya de Bueno 80 ya a los años Que vino Y se acerca a mí Y me dice Teacher Yo quiero estudiar inglés Y le pregunto Bueno ¿Sobre qué? ¿Para qué sería? En mi caso Yo no quiero dejar Esta vida sin hablar inglés Me dice Y eso fue muy fuerte Muy impactante para mí Que una señora De 80 y a los años Igual quiera venir A estudiar el idioma Como sabrá Para este idioma No hay edades Hay padres Que vienen con sus hijos A estudiar Porque el papá O la mamá Le gusta el idioma también Y eso sería excelente Porque también Practican en la casa Con los padres Ya el idioma Y hay madres Que vienen también Porque sus hijos Están en colegio bilingüe Y no pueden hacer La tarea Con el hijo Y la hija Porque no hablan el idioma Eso justamente Yo te quería preguntar César Porque la experiencia mía Justamente Viste que en el cuarto Quinto o sexto curso Yo te decía hace rato Nosotros estudiamos Pero no Si vos no estudiabas Y solamente Memorizabas Esa palabrita Opa Y no era lo tanto Conversación Pues yo me di cuenta Cuando estaba en el exterior Y cuando tenía que Estudiar verdaderamente Entonces Era ese ambiente Entonces todo el ambiente Todos que hablaban en inglés Yo escuchaba Entonces En cualquier idioma Lo bueno es que tienen que saber Que en one to one Los cursos Están divididos Por niveles Si yo no sé Ni decir hello Vamos a empezar Con hello My name is Empezamos con algo muy básico Claro Entonces no es que Nadie te va a forzar A hablarlo Ya de una O te vas Vas a entrar a un grupo Donde vas a estar perdido Que también Es el temor De mucha gente Sí One to one Se va a adaptar A tu nivel Y te va a ayudar Para que vos en poco tiempo Puedas lograrlo Claro Como te decía También Fuera de cámara Nosotros hace años También que capacitamos A las Mises Que concursan Representando al Paraguay En concursos internacionales De belleza Y uno Y uno de los factores Muy importantes Para ellas Es más allá Más allá de su belleza física Hablar el idioma inglés Claro Porque van al exterior Y no necesitan Traductor O intérprete Ellos mismos Logran hablarlo Y es muy distinto Tener un traductor Al lado Que te va traduciendo Lo que vos decís Que vos mismo Expresar lo que decís Exactamente Entonces Esa seguridad Es lo que queremos Darle a la gente Que se acerca One to one Claro Queremos invitarle A los grupos De este mes Que estamos lanzando Serían los sábados De nueve a doce De la mañana Toma tu cafecito Después te va a dar Inglés tres horas Claro Y o a la siesta Amorzado Amorzado A las doce Y a las una y media Arranca hasta las cuatro y media Son tres horas Solo sábado Donde vos te sumergís En el idioma inglés Tenemos alumnos Que vienen Y le dicen a sus padres Que tres horas Ellos se desconectan Y se van A Estados Unidos A estudiar inglés ¿Por qué? Porque el día uno En one to one Solo se habla inglés En clase Claro Solo inglés Solo inglés Y luego tenemos curso a la noche Durante la semana Que sería lunes y miércoles Siete ocho y media O los martes y jueves Siete ocho y media Que son una hora y media Dos veces por semana Completando igual así Las tres horas Que son dos horas al mes Bueno y a ver vos César Ahora lo que quiero Es un mensaje así Para los papás Para las mamás Y sobre todo Para los jóvenes Ya que estamos en este programa Jóvenes para los jóvenes En familia ¿Qué le vas a decir? Así para que se entusiasmen Sobre todo Y en esta Yo diría hasta casi Como una carrera Uno cuando elige En tu caso por ejemplo Para meterse así Tan de lleno A través de La enseñanza del inglés Todo lo que yo tengo Es gracias al inglés No tengo ni un secreto Todo lo que yo logré En mi vida Es gracias al idioma inglés Un poco Bueno Mis padres Que vivieron en el exterior Pero también Mi convicción Y mi fe Que el idioma inglés Era lo que Dios Me puso en mi vida Para ayudarle a jóvenes Lo cual es muy gratificante Encontrar eso en la vida Y le invito a los padres Y a los jóvenes Que nos están mirando Que se acerquen A One to One Que prueben la experiencia One to One Y realmente Como muchos jóvenes Dicen Tenemos que probarlo Para saber Si es que nos gusta Nos gusta Les puedo asegurar Que se van a quedar Con One to One Che Y decime Última pregunta ¿Qué idioma Habla Dios? ¿Qué lengua? Te dije idioma En realidad Tendría que haberte dicho ¿Qué lengua Hablaría Dios? Todas las lenguas Yo en verdad Yo oro Yo pensé que me iba a decir El inglés Padre El inglés Yo oro en inglés Pero rezo En español En español O sea Soy una persona De mucha fe Muy creyente Al padre Le conocí hace muy poco Y hubo una conexión Muy fuerte Vamos a hacer más Más Oportunidad Para jóvenes Para jóvenes Vamos a donar becas Vamos a ver la posibilidad También padre Como te comenté Fuera de cámara De ayudar a jóvenes De escasos recursos Que realmente Podamos darle Esta Esta herramienta Del idioma inglés Donde ellos mismos Pueden ser profesores De inglés Dentro de sus comunidades Claro Y es como el inglés Se va esparciendo Verdad Un idioma Que te va a cambiar La vida para siempre Para tu puesto laboral Para tener una mejor Posición económica También Para viajar al exterior Tenemos un programa Que hace poco Cerramos con Work and Travel Work and Travel Es un programa Donde jóvenes Se van por tres meses Hasta unidos A trabajar en Ski Resorts En resorts De esquí De hielo Aspen O Colorado Todo pago Verdad Y si tienen inglés Le pagan mejor Verdad Claro Hay gente que va A probar Una experiencia De trabajo En el exterior Claro Y Viven de las propinas También Y se ganan mucho En Italia Hacían lo mismo Y esto que me están haciendo Acorda Interesantísimo Increíble Que llegaban los jóvenes Y claro Porque vienen tantos turistas Dentro de todos los idiomas Pero el inglés O sea En ese caso Era el italiano En las dolomitas Espectacular Yo soy una persona Que empezó El inglés En Paraguay Hablando O sentándome En el patio Comía Escuchando gente Que habla inglés Y le toco Le digo ¿De dónde sos? Aquí venía a Paraguay Y ahí empecé A ser guía turista Le llevaba a la gente A la catarraza De Iguazú Me pagaban muy bien Anotaban mi número Y venía otra persona En el exterior Me llamaba Y le buscaba Pero estaba al lado De mi mamá Y me iba Entonces yo creo que Si a uno le gusta Vas a hacer lo que sea Por el idioma Y One to One Es una empresa Que nació muy chica A puro pulmón En un garaje Sobre al verde Al un día Padre te voy a contar Lo que es One to One ¿Cómo empezó Y lo que es hoy en día ¿Verdad? Tenemos una sucursal En Ciudad del Este Estamos trabajando mucho Con empresas También tenemos 27 empresas en Asunción Mira que bien Y sabemos que Cada persona Quiere hablarlo en inglés Y One to One Le ayuda a eso ¿Verdad? Tenemos un lema Que se llama You make it real Ah Que significa Claro Significa Vuelve a ser real No solo soñar Sí You make it real Justamente No solo soñar Eso es interesante ¿Verdad? Como mensaje sobre todo Ese es el mensaje Sí Y le invito Le invito a que nos conozcan Soy una persona Muy abierta Que estoy dispuesto a escuchar Sus inquietudes Que quieran Sobre el idioma inglés Y me gustaría ver esa transformación En tu vida Con el idioma inglés Porque te puedo asegurar Que te va a cambiar muchísimo la vida Y te vas a sentir En una mejor posición ¿Verdad? Hablando el idioma inglés Bueno Bueno, bueno, bueno Te agradezco César Augusto Gracias Entonces nosotros como siempre Concluimos nuestro programa Con un pensamiento ¿Verdad? Desde la palabra de Dios Y todo lo que estuvimos hablando En cuanto César iba hablando Yo estaba pensando un poco En la palabra de Dios Ese pasaje de primera de los corintios El capítulo 13 Escuchen bien lo que dice Y vamos a entender un poco Y vamos a unir Estos dos elementos De los talentos Que Dios nos da Dice Si no tuviera amor Verdaderamente nazo Por eso yo les hice una pregunta ¿Verdad César? ¿Cuál es el lenguaje? El amor Exactamente O sea, detrás Pero vos respondiste muy bien Porque decías Dios habla todas las lenguas Todas las lenguas Al final de cuentas ¿Verdad? Bueno Y esto entonces Queridos jóvenes Y querida familia Lo más importante Para cada uno de nosotros ¿Verdad? En este esfuerzo Y en esta lucha Justamente porque tenemos Ese lenguaje del amor Hacia nuestra familia Hacia nuestros chicos Hacia nuestros hijos Procuramos ayudarle Y acompañarle Si ellos sienten Verdadamente esta vocación Como tantos otros Que sienten También otras vocaciones Y otras inclinaciones Así como César mismo Nos decía Yo me sentí A pesar de que me ofrecían Otras cosas Que verdaderamente Me estaban llamando Dios Con esas cualidades Para ser profesor De inglés Mirá que lindo que es Uno sentirse así Con tu 18 17 años Decías ¿Verdad? Entonces eso es importante Descubrir Y es lo que queridos jóvenes Ustedes tienen que ir descubriendo Por ahí puede ser Que sea también otro idioma No hay ningún problema Lo importante es que A través de esta experiencia Tan linda Que Él nos está ofreciendo A través de One to one También nosotros podamos One to one Con Dios ¿Eh? Please Can you see Really, really, really What is that God Need that you need to do As well for the others ¿Eh? ¿Qué es lo que verdaderamente Nosotros tenemos que hacer Por los demás? Y para eso Dios te ha dado Una cualidad muy importante Muy linda Bueno De esta manera César Nos estamos despidiendo Que Dios te bendiga En tu trabajo también Todo ese trabajo Que estás haciendo También que sea De una linda promoción Para que los jóvenes Puedan crecer Se puedan formar Las familias también En ese contacto Que tienen con Allí el lugar de trabajo Donde ustedes se encuentran Sea Transmitir siempre Mucha posibilidad Y mucha potencialidad Para hacer el bien A los demás A nuestra sociedad A nuestro Paraguay Y así entonces nos despedimos Y yo les dejo En este domingo La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así nos despedimos Y hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de